¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Durante muchos años esta pregunta ha sido origen de interminables debates, ya que aunque para muchos parece sencilla de resolver, lo cierto es que tiene una respuesta que va más allá. Por lo que la UNAM, a través de su cuenta de divulgación de la ciencia NEX, finalmente aclaró el misterio. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, primero fue el huevo amniota, ya que este existió antes que la gallina, y aseguró que el huevo no es una aportación de las aves, sino una herencia de los reptiles primitivos. Señaló que el huevo amniota es muy viejo, pues este surgió en el periodo carbonífero, es decir, la transición final de anfibios a reptiles, lo que desencadenó el desarrollo de las especies y la colonización de la Tierra. Así, el huevo amniota surgió hace 300 millones de años, mientras que las aves surgieron hasta el periodo jurásico superior, hace 130 millones de años. Este tipo de huevo está cubierto de cuatro envolturas como el corión, el alantoides, el amnios y el saco vitelino, lo que permitió que la reproducción ovípara se diera en un medio seco y terrestre, además de que este huevo fue de suma importancia para que los reptiles pudieran evolucionar fuera del agua.